Estamos también aportando también nosotros, enseguida está por venir ya la pediatra y va a venir un médico más que es parte del plantel nuestro del hospital, así que para también colaborar con la gente. ¿Qué tipo de atenciones van a brindar estos dos especialistas? La pediatra se encargará de los chicos, de controlarlos, de que no se escape ningún por ahí paciente con bajo peso, de detectar algún problemita que quizás a veces por cuestiones X no se acerca el chico al domicilio, entonces por ahí, al hospital, perdón, entonces es como que la idea es traer a la pediatra que la pediatra controle que algo no se escape de acá. Y el clínico lo mismo, el clínico se va a encargar de ver también los pacientes que por ahí, digo, hay pacientes que por ahí son reacios al hospital, entonces es como que el estar acá quizás le da más confianza y como vemos que hay ciertas cosas que son llamativas, como ser el que los chicos estén haciendo arte, por ejemplo, el que tengan varios stanes presentando, quizás lo hace que se den más y se acerquen a controlarse.